¡Suscríbete al canal! ...que no solamente con su hija, sino con su hijo, Juliáncito, y ahora con Matías, no me cabe la menor duda que seguirá el gran padrazo, seguirá siendo el gran padrazo que ha sido toda su vida, porque es que lo lleva en la sangre, lo tienen los genes, señores. Es que es buen papá, es buen papá. O sea, no es posible que tú seas buen papá con tu hija mayor, con tu hijo del médico, con el chiquito, no. Es buen papá, ¿ok? Me consta que Julián, para mí, es de los mejores padres del mundo, y lo digo aquí, lo digo donde quiera y lo tenga que decir. Yo he estado para él siempre, 24 horas, 7 días a la semana, no importa el momento. Él sabe que puede contar conmigo siempre, siempre. No importa dónde se encuentre, aquí estamos para él, 24 a 7. Y sobre que Marjorie de Sousa anunció que renunciará a la pensión alimenticia y seguro escolar de su hijo, comentó. Yo no, obviamente, no quiero opinar, obviamente, porque esto es un proceso que les pertenece a ellos. Pero lo que sí me consta, y es obviamente el conocimiento del proceso, eso no lo decide ni ella, ni lo decide Julián. Eso lo decide un tribunal de menores de familia, que va a adjudicar en su momento lo que le corresponde al niño. Por último, detalló si es verdad que quiere incursionar en la política en su natal Puerto Rico. Hay gente que me lo ha propuesto y yo no lo descarto, pero en este momento creo que desde el activismo social podemos lograr cosas mucho más contundentes de las que podríamos lograr dentro de un escaño, tal vez, ¿verdad? Dentro del gobierno. Yo prefiero ser gobernador. ¡Suscríbete al canal!